Sensaciones de un festival Luces que vienen y van Te imaginé entre la gente Vi lo que dejaste atrás El fuego de esta tierra Siempre fue gritar tu dolor Si hay otro lugar para ir Quiero irme con vos Amor, yo estoy acá Y siempre voy a estar Dios no dejó de pensar En los que no están Sensaciones de un festival Las luces vienen a mí Te imaginé entre la gente Vi que me dejaste atrás El fuego de esta tierra Siempre fue gritar tu dolor Si hay otro lugar para ir Quiero irme con vos Amor, yo estoy acá Y siempre voy a estar Amor, no dejes de soñar Hay mucho más que dar Dios, yo estoy acá No sé cuánto más voy a dudar Dios, no dejes de gritar Por los que no están Amor, yo estoy acá Amor, yo estoy acá Yo estoy acá y siempre voy a estar Dios, no dejo de gritar por los que tú estás Gracias por ver el video